Muy buena gente, es Gwarchi y Zambrakin 9 y en una... Duel, Aficionario con... Cucu Line, nos toca contra Freya, vamos a salir contra Freya Vamos a sufrir, vamos a pillar mucho early gente Vamos a pillar mucho early por si pretendemos ganar una Freya Más nos vale Ir full early Vamos a pillar esto Que pillamos tío, un Soul Litter Ups Un Soul Litter vamos a pillar Y Blink Vale, a ver, vamos a ir Bluestone Soul Litter Soul Litter nos da mucho sustain, ya lo sabéis Entonces tenemos que ir por él Pero me preocupa bastante Freya Vale, está haciendo ese otro bufo Por la pasta que tiene Se está haciendo otro bufo Yo como no necesito el blue, ya haremos el rey Perfecto Beats forzados Muy buen comienzo Tengo la grananda un poco reventada gente, ya lo veis, pero Aquí estaremos dando duro Kill Kill para nosotros, un poco justa la verdad Porque mirad nuestra vida, pero Perfecto Perfecto Muy buen comienzo Muy buen comienzo Lo bueno es que se ha comprado un mannequin, vale Tiene una parte buena y una parte mala Esto, vale No tiene la presión de la gema Una Freya gema está rota Pero una Freya Bueno Una Freya así pues no está tan rota La verdad Está fuerte pero no tan rota En cualquier caso Vamos a ir a por el soul litter súper pronto Y tenemos que conseguir stackearlo antes posible Y ya está A ver Aquí tengo un problema Y es que hay demasiados minions No quiero transformarme todavía Ahí está Quiero transformarme cuando llegue Freya No en cualquier momento Ahora Ahí está No sé si he llegado a pokearles Sí, sí que llegó Estamos presionando muchísimo a Freya Pero muchísimo Nice Vale Vamos a pokear a por el soul litter ya Y tenemos que seguir presionando Y metiéndole minions en torre Estamos presionando un montón No tenemos ninguna chance de ganar yo creo esto Este matchup en late Vale Es imposible ganar a una Freya en late Con un pick como este Pero Vamos a pillarnos un early kusari ya Ahora vamos a por el kusari Y luego iremos a por la toxic Y vamos a pillarnos una build de 100% de anti-healing Para poderle boxear Entre comillas Porque boxear A una Freya es un poco de kick de Pero Lo intentamos Lo intentamos Tengo que intentar meterle presión aquí Meterle minions en torre Ahí está No paran de entrar minions a torre Que es lo que me interesa Bien Seguimos pokeando Ahora no tiene skills Así que nos ponemos aquí agresivos Aprovechamos cuando no tiene skills Perfecto Ups Debería saltar el muro justo Y me he transformado Que lástima No le va a dar tiempo a llegar aquí en principio Perfecto Perfecto Uff Que poco ha faltado No quiero divear ahí Porque me puedo morir Aunque bueno Ahora quizá diveo No tiene mana No le he dado con el 1 Tío No le he dado con el maldito 1 Me voy a quedar aquí Voy a pushear esta web Y me iré Podría haberle robado blue Pero intenté llevarme la kill Pero fallé al 1 Así que rico Vámonos Vámonos Y seguimos La verdad es que tenemos La setup de full early Gente Vamos con la build de full early Con el bluestone y tal Tenemos que buscar Toda la presión que podamos Tenemos que ganar Antes de que llegue El late Realmente Ya se ha comprado el bancro Por lo cual Healing va a estar fuerte Pero por otra parte Aplicamos un montón De anti-healing Con el 1 Ya sabéis que aplicamos Ahí un anti-healing De la hostia Así que bueno Hay que tener en cuenta Eso también Que es favorable Para nosotros Me va a quedar aquí ya Yokusari Sigue perdiendo farm Se ha hecho su blue Se ha comprado el bancro Mejorado Esto es un fallo Realmente Porque este bancro Está roto Pero Para eso Tenemos que Para eso Tenemos que O sea Tiene que tener más power Ahora mismo No lo aprovecha casi nada Pilla muy pocos stacks Simplemente Por eso no vale la pena Mejorarlo en early Porque ganas De cada 40 de power Ganas ataque un poquito Pero eso no es nada en early ¿Sabes? Esa es la cosa Esa es la cosa A ver ¿Qué hacemos aquí? Entramos A tirar Me curo aquí con la wave Bueno Nos hemos quedado tocadillos Y no sé si salvo Tengo blink Por suerte Voy a salvar Joder Y tengo defensa ¿Eh, gente? Y tengo defensa Voy a morir aquí La verdad Vaya daño que hace, tío What the fuck Vaya daño que hace, tío ¿Qué cojones? ¿Habéis visto lo que le ha pegado al red? Bestial Por suerte no puede pillar el red Pero... No quiere ir a por él Vale Bueno Vamos a matarlo aquí Kill para nosotros Ha pillado al red A cambio a morir Una buena kill Y seguimos No sé cómo plantear esto O sea, solo tiene un ítem Y nos gana de paliza Teniendo nosotros dos ítems Uff A ver, realmente si le boxeo Yo creo que le puedo llegar a matar Pero... Joder Qué loco esto, tío Qué loco Está comprando defensa física ya Va a ser complicado esto La mierda de hit he tirado La verdad No me quita mucho, en realidad Solo 100 por hit, más o menos Pero son 100 por hit Que me como Con el 2 activo Solo que me mete en low Y eso es mucha molestia Vale, toxic ready Ahora tenemos mucho más daño Por eso Quizá tengo que ir front boom O quizá haya algo de penetración Quizá vale la pena en executing Incluso, eh Esta partida, gente No lo... No he descabellado Mirad la attack speed que manejo, eh Me transformo Vamos a aprovechar para pegarle a esto No se lo esperaba Sababa que había el tío a comprar seguramente el breastplate full Y no se me lleva a esto De lujo Ahora tenemos que entrar, eh Esto está muy bien, eh Encima con el sustain que tenemos Vale No nos baja la vida, eh De momento Hueso apareció, al menos Hueso apareció Vamos a tirar esto Vamos a por el red Qué bien Nosotros no le he quitado mucho tampoco Pero voy a hacerme un executioner, gente Para tener más attack speed Quiero pegarle a saco de rápido Como el tío tiene una build Ahora mismo con muy poca attack speed Si me pongo una build De loquísimo de attack speed Puede salir súper bien eso Se ha comprado un frenzy, eh Ya voy a pillar el bits Vamos a pillar executioner Y a ver qué tal Pillo el bits porque si consigo Tirar el bits Cuando el tío me tira el 3 Si no tiene ulti Está muerto directo Y eso no viene muy bien Aquí de hecho Ah, qué pena Bueno, está bien igual Vamos a seguir molestándole Tenía que haber tirado el bits Pero bueno, vamos a cortar el ulti Se murió Victoria, para nosotros, gente Hemos conseguido ganar una Freya La verdad es que estoy sorprendido Hasta yo No os voy a engañar Estoy sorprendido yo Pero hemos jugado con el early Como vamos Como locos, eh Hemos jugado con el early Que sabemos que tenemos Evidentemente somos Hukulain Tenemos early Pero esta partida Como se alargue un poquito Estamos perdidos Estamos perdidos Porque quita demasiado Freya Simplemente O sea, tenía solo dos ítems Tenía solo dos ítems, gente Y aún así Hemos conseguido llevarnos la victoria Pero mirad 8.000 a 9.800 de daño Y fijaos en la diferencia de pasta, eh Pensad que yo tenía dos ítems acabados El Soul Eater Y el Kusari Y él solo con el Bancroft Me estaba ganando el uno contra uno, tío Muy bestia eso Muy bestia Pero bueno Un poco más, chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos la próxima Mater Duel A veces Dario Hasta luego